Y llegado Jesús a casa del principal, viendo los tañedores de flautas y la multitud que hacía bullicio, les dijo, apartaos, que la muchacha no está muerta, mas duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la multitud fue echada fuera, entró y la tomó de su mano, y se levantó la muchacha, y se difundió esta fama por toda aquella tierra. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él dos ciegos, y Jesús les dice, ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dicen, Sí, Señor. Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo, Conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Y saliendo ellos, he aquí le trajeron un hombre mudo, endemoniado. Y hallado fuera el demonio, el mudo habló, y la multitud se maravilló, diciendo, Nunca ha sido vista cosa semejante en Israel. Mas los fariseos decían, Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Y viendo la multitud, tuvo misericordia de ella, porque estaba derramada y esparcida, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo capítulo 10 Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda flaqueza. Y los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, que también le entregó. A estos doce envió Jesús a los cuales dio mandamiento, diciendo, Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de Samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, El reino de los cielos ha llegado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No proveáis oro, ni plata, ni dinero, en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, buscad con diligencia quien sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que nos recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma, y de los de Gomorra, en el día del juicio, que aquella ciudad. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, e inocentes como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre, que habla en vosotros. Y hermano entregará a hermano a la muerte, y padre a hijo, y los hijos se levantarán contra sus padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en luz, y lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su salario. Mateo capítulo 11 Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, diciendo, ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, Ed y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, y los cojos andan. Los leprosos son limpiados, y los sordos oyen. Los muertos son resucitados, y el evangelio es predicado a los pobres. Y bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. Eídos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la multitud, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Más que salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados, en las casas de los reyes están. ¿Más que salisteis a ver? ¿Profeta? También os digo, y más que profeta.